Este es un libro que se hizo una presentación ayer, una presentación oficial en la Biblioteca Regional. Y la verdad que todavía me dura la emoción porque fue un momento muy lindo, fue bastante gente, pensé que iba a ir menos. Y de verdad que me alegró mucho porque además se encontraron personas que se conocen desde muchos años y eso hizo todo que fuera un momento más familiar. Este libro, sin rencor, sin buscar resarcimiento, es una historia personal y una historia que le corresponde a la región de Aysén, que es de la región de Aysén. Este libro es una historia que le pertenece a la región de Aysén. Así lo he dicho, primera vez que se sabe de lo que yo estoy contando acá, hablo de mis padres, hago un reconocimiento a mis padres, a pesar de que mi papá murió muy joven, murió en el año 67, de forma trágica. Pero luego cuento también todas mis vivencias en compañía con mi mamá, en Puerto Ingeniería Ibañez. Y voy mezclando situaciones de mi niñez, de mi infancia y de mi vida adulta. Pero lo que más rescato en realidad son las enseñanzas de mi mamá a través de los valores, que nos hizo no tener rencor ni pensar siquiera de mala forma de la persona que asesinó a mi papá. Y eso es una cosa que valoro hasta el día de hoy. Siempre nos dijo que no nos debíamos preocupar de eso, que había que dejárselo a Dios. Voy a cumplir 60 años y dije, no me quiero ir de este mundo sin contar esta historia. Creo que va a ser importante que la gente lo sepa. Es una historia que se repite mucho en diferentes localidades de la región. Y eso lo sabemos. Hay mucha gente que ha muerto de esa forma, pero las historias no se cuentan. Entonces también estoy haciendo un llamado a que las generaciones como la mía, que fuimos generaciones además que nos criamos sin muchas comodidades, sin mucha tecnología, no conocimos la luz eléctrica, está muy grande, no conocimos la televisión y estamos muy callados. Entonces hago un llamado a todas esas generaciones que tuvimos la capacidad incluso de reconocer el trabajo de nuestros padres, sacrificado, muy sacrificado, y a que abran su corazón y que lo tomen como una terapia. Es sanador escribir, es muy sanador. Por lo menos a mí me resultó. Y bueno, yo no les quiero contar mucho del libro, pero eso es. Ayer entonces se hizo este lanzamiento oficial y que me dejó feliz, de verdad. Fue un momento maravilloso. Quienes quieran adquirir este libro, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, se está vendiendo a través del sitio web www.lacordonada.cl. Está en formato digital y está en formato impreso. Despacho a todo Chile, a todo el mundo. De hecho hace poquito que mandé un libro a Noruega. Todavía no llega porque se demora como 20 días. Pero ya está en Linares, está en Villarrica, está en Santiago, en diferentes partes de Chile. Y como te digo, también esta posibilidad de mandar el libro a través de correos de Chile a Noruega. ¿Algo que les gustaría agregar que se nos está olvidando? No, invitarlos nomás a que lo adquieran. Hasta el momento las personas que han leído el libro han hecho buenos comentarios, se han emocionado. Y si hay algo que quiero rescatar de eso es que la gente ha recordado su infancia, ha recordado sus padres y ha recordado cómo vivíamos antes, que se ha olvidado. Entonces hago ese llamado y yo creo que va a ser significativo de alguna manera. Y también hago el llamado para que de verdad se atrevan a escribir.